Música Desde esta primera asamblea ordinaria de las que os he leído el acta, hasta la fecha de hoy han sucedido muchas cosas, entre ellas la formalización y la organización de AMIDS. La organización está funcionando bien y está llegando. Entonces, un año con muchas dificultades, que creo que está saliendo bien, que se están consiguiendo cosas dentro del marco de crisis, que se mantienen los cauces de diálogo que existían, que se plantean exigencias, que estamos intentando dar apoyo a todos aquellos que lo necesitan en los diferentes centros donde lo solicitan, bien el propio afiliado o la persona interesada, o bien a través de los delegados sindicales en las zonas, y que nuestra cobertura en prensa creo que está siendo suficientemente buena y con impacto mediático que estamos en. 2012 se presenta como un año difícil por los recortes que hay en ciernes, ya han empezado a aparecer comunicados en prensa, ya sabéis la ampliación de la jornada laboral en dos horas y media a la semana, lo que eso va a suponer, creemos sobre todo cambios en cuanto a la situación de las guardias, la cobertura de sábados, esperamos que no haya impacto sobre las contrataciones y la finalización, a ver cuándo se produce, de gasoques. Son todos retos que tenemos por delante, la intención del sindicato es no bajar la guardia, es mantener su nivel de exigencia, está claro que ese nivel, lo que se pueda presionar y forzar, va a estar muy en relación con el clima que exista entre nosotros dentro de los hospitales y los centros de salud, de eso va a depender mucho las posibilidades que tengamos de actuaciones más o menos contundentes, pero que en cualquier caso, lo que es la parte mediática, las exigencias, por lo menos a nivel institucional, se van a mantener, no vamos a renunciar a nada y otra cosa diferente es las limitaciones propias de una coyuntura económica, de una mayoría absoluta de política, tanto en la comunidad como en este momento en el gobierno de la nación y que eso inevitablemente dificulta mucho las posibilidades de maniobra. Repetir lo que acaba de decir Daniel, no tiene mucho sentido, yo creo que es un resumen claro, rápido y amplio de todo lo que ha pasado en el año 2011 y ha puesto ya un poco también las bases de lo que nos viene en el 2012. Medidas que te hacen ver lo que nos está pasando, lo que nos puede pasar en Madrid, quizá la cabeza pensante en este momento de recortes está en Cataluña, no creo que sea o esperemos que no sea el modelo a imitar en el resto de las comunidades o a nivel nacional, puesto que allá donde estaba gobernando el partido que ahora gobierna también el Estado, pues los recortes han sido de otro tipo, se han metido mucho con nosotros, se han metido con los sindicatos, han recortado cosas de otro tipo a lo que han hecho en Cataluña, donde ya el propópulo, ya está hecho público, copago con un euro por receta, recortes de salarios, recortes de personal, pero no de personal, en Cataluña recordamos que han cerrado hasta plantas de hospitales, han cerrado actividad quirúrgica durante todo el puente de la Constitución, han quitado puntos de urgencias, han quitado ambulatorios donde había médicos que hacían guardias cercanas a la población, es decir, tenemos un panorama complicado. No quiero decir con eso, como se ha leído antes en el acta anterior, que estemos diciendo que no vamos a hacer nada, ni mucho menos, nosotros seguiremos defendiendo que por encima de todo la sanidad es un derecho que no se puede perder, que la sanidad no debe ser objeto de recortes, salvo, salvo de verdad que el país se hunda y algo pase, pero sanidad debe ser uno de los pilares que debe permanecer como está. A día de hoy, el compromiso que hay encima de la mesa es que, por lo menos, no digo en sanidad, pero el empleo público, médico en la Comunidad de Madrid, hay un compromiso de que no se toca. Un año complicado, lo que vamos a pediros es a todos, empezando por nosotros mismos, que somos los que vamos a tener que dar la cara por vosotros y tener la responsabilidad de hablar con la administración, pero necesitamos apoyo. Estrictamente las cuotas, la previsión de ingreso de cuotas, teniendo en cuenta lo que pagamos los que pagamos la cuota completa y lo que pagan la cuota reducida, que son los jubilados, los residentes. Aquí, con esas cuotas, y recordar que tenemos tres administrativas a tiempo completo, que hemos unificado también en sus horarios y sus retribuciones. Tenemos tres abogados a tiempo para lo que nosotros necesitamos completo. Tenemos una asesoría de prensa que dedica muchísimo tiempo porque hablamos muchísimas veces y sacamos muchísimas cosas a través de Pablo. Y además nos asesora en todo lo que es tema de imagen y corporación y tal. Y además de esto tenemos un apoyo informático. Bueno, vivimos de nuestras cuotas y mantenemos todo lo que tenemos de nuestras cuotas. ¿De acuerdo? Entonces, si la aprobáis, pues aprobadas, no aprobadas, ¿estáis de acuerdo? ¿Encontra? 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 ¿Nada? ¿Tienes que aplaudir? Gracias. Soy médico de familia en el Centro de Salud y Justicia. Ante la situación de crisis que habéis hecho referencia, ya lo que nos puede venir. Recorte sobre un recorte muy superior al que se ha aplicado en otras administraciones públicas. La sensación que tengo entre mis compañeros o bien, o no se publicita correctamente o la sensación de que no se está haciendo lo suficiente. Necesitamos una acción decidida. Tiene que saberse que estamos haciendo un sacrificio extra. ¿Vale? Y se tiene que publicitar. Hemos hecho, claro que hemos hecho esfuerzo y hemos hecho publicidad de lo que ha pasado. Nosotros sacamos informativos otra cosa es que la gente los vea. Otra cosa es que la gente los lea o la gente se quiera acordar. Pero aquí se ha dicho por activa y por pasiva que el recorte que se nos metió a nosotros en mayo como consecuencia del 5%, que era el 5% de media, a nosotros nos correspondió más, un 7 y pico, un 8 en algún caso, más el congelación del cambio de nivel o no el pago del nivel 4, a muchos nos supuso con carácter general hasta 8.000 euros. Pero el tema de la carrera profesional es un desafío que hay ahora mismo en la mesa y que está pendiente de ver cómo se resuelva. Se resuelve un problema que ya, digamos, trasciende al puro ámbito de negociación sindical que está pasado por el rodillo de la asamblea de representantes a los cuales votamos todos los ciudadanos y ese es el problema que tenemos los médicos estatutarios, es decir, el personal estatutario igual que el funcionario. Lo que diga la asamblea de Madrid es de obligado cumplimiento. Además, Madrid en ese aspecto tenemos otra losa encima y es que la administración de justicia en Madrid sobre todo en la vía contenciosa administrativa es interminable. Me gustaría que la visibilidad del logo de Amid se estuviera siempre cerca de los bolsillos en las manos de los médicos y que sigamos haciendo este esfuerzo. Es muy importante que nuestra marca cale y que nuestra marca se consolide y que tengamos más visibilidad de todo tipo. Todavía los médicos pero vosotros ¿qué sois? Pero no hay los permisos. Quería comentar otro cambio que ha habido brutal en cuanto a la indefensión del trabajador y es que la vía contenciosa administrativa pasa a tener costas. Refleja gran parte de las actividades que hacemos aquí. Entonces, por favor, hay muchísimos ejemplares para que esto se pueda repartir, que todo el mundo sepa que existe a mí. Gracias. 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 Gracias.